Atención, atención, atención a ver que soy Nos silenciamos, ¿no? Vamos a ir con full map Atención, 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 atención ¡Gracias! España Vale, ahora entiendo lo de las cegadoras Yo ya sé quién es uno Ah, muy bien, pues dilo ¿Qué son las cegadoras? ¿Por qué España? Sí, una cosa que decían antes de que era una pantalla negra y se ponía cargando Ya, ¿por qué lo has entendido? ¿Te has lanzado una o qué? Sí, me he lanzado una a mí mismo Porque se puede ¡Ah, que te has lanzado una a ti mismo! Sí, sí, sí Entonces... ¡No, no, no! ¡No digo qué! ¡No, no, no! A ver, a ver, a ver No es calientes, no es calientes Entonces tú Unas West Pero, claro, yo no sabía cómo lanzar 25 segundos Ya, tú eres Vale, vale, pues votamos a West Vale, pues votamos a West ¿Qué dice que es usted? No, que yo soy el Chery, pero yo soy West Ya, West, ya, West Ya, West, ya, West Vale, vale No, que yo soy el Chery Yo, yo te acuerde confiando en Rogue One Quedan 5 segundos Que no, pero vamos a ver Ojo, ojo Pero vamos a ver, pero ¿cómo estáis tan bien? Si las pegadoras, las habéis podido lanzar a alguien las pegadoras Eh, la calentada que os habéis pegado Eh... Pues entonces... Tal vez... Tal vez... Ese es el yo que está deseando Ojo Pero, ¿qué les pasa? ¡Es Rogue One! ¡Es Rogue One! ¡Es Rogue One! Gracias al que haya pulsado el botón Vale, vale, vale Vale, vale He toco yo, he toco yo, he toco yo He toco yo, he toco yo En ningún momento... Yo soy crewmate y no me puedo tirar una cegadora Lo mismo digo Pero yo creo que está luciando, yo creo que está luciando ¿Cómo? No, no, a ver... A ver, vamos a obviar... Vamos a obviar que hemos echado a un inocente por culpa de Rogue One Hay que votar a Rogue One ¿Pero si están votando? ¿Por qué están votando? ¿Qué están votando? Hay que votar a Rogue One Hay que votar a Rogue One ¡Es Rogue One! ¡Es Rogue One! Yo creo que el secret está luciando Yo creo que el secret está luciando y quiere que lo vote No, 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 no ¡Es Rogue One! ¡Es Rogue One! A ver, vamos a admitir que Rogue One ha echado a un impostor O sea, a un impostor A... A... Al Cherif Lo vamos a obviar ¡Es Rogue One! Hay que echarlo ¡Es J15! A ver, a ver, a ver... ¡Es J15 ahora! Antes... 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 Echa a uno Ahora... Dice que es J15 ¿Qué está diciendo eso? ¿Qué es el otro? ¿Quién? ¿Quién es Rogue One? Ahora está acusando a J15 No, no, no... Es Rogue One ¿Queréis votar a Rogue One? No, Rogue One No, Rogue One No, Rogue One Yo... ¿Quién crees que solo puede lanzar cegadoras? No, 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 no... La liáis, la liáis, la liáis Mira... Yo creo que los circos... La liáis, la liáis No, no... La habéis liado parda, chavales La habéis liado pardísima ¿No va a ser? La habéis liado pardísima La habéis liado pero pardísima ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis por qué? Tontísimos, tío Porque es el Chester Porque es el Chester Mira cómo lo decía Mira cómo lo decía Estaba leciendo Está duro Pero cómo ha hecho eso Pero sí, dijo una cegadora Y luego... Nos rayó taleta Nos rayó mucho Es que igual no queda claro Los asesinos Tienen que matar Bromas tiene que hacer que lo echen Y el Sheriff puede matar a un... A esto ¿El Sheriff puede matar a uno? Eh... eh... ¿Quién quito... El Sheriff puede matar a uno Pero si mata a un inocente se muere ¿Qué? A ver, Bodifong, ¿dónde? A ver, creo que acabo de arreglar la luz. La verdad es que exactamente dónde, no sé qué decir, porque estaba intentando arreglar la electricidad y estaba oscuro todavía. Estaba justo arreglando y ahí me salió el botón de transportar, que es de ir rápido. O sea, era por la zona de electricidad, satélite y por ahí. A ver, me ha parecido ver a Gonza y yo me he metido rápidamente a lo de la luz y he enchufado el cable y creo que le ha activado. Yo cuando lo había hecho todavía estaba así. Cuando estaba así. Sí, ya. Yo creo que aquí no es, porque estaba conmigo también haciendo una misión en el reactor cuando estuvimos ahí de este urbicular. Sí, además es una misión antidaltónicos, porque Eva era con colores. Exacto, con las llaves. Había que metiera la llave de color. Yo creo que aquí no es. ¿A quién habéis votado? Yo creo que me ha dado tiempo a enchufar el cable, porque justo creo que lo he enchufado y ha salido el reporte. Yo he esquipado. Una cosa, chicos, que es lo de arriba que pone una calavera, un... Como un sombrero, un formato del juego. Un Betrayer, un Serif y un Jester. Ah, muy bien. Cuatro votos por la cara. Gracias. Hay rencor de antes, ¿eh? Hay rencor de antes. O sea, habéis ganado por el rencor de antes. Hay que ser sucios. Cambiar de mapa, cambiar de mapa. O sea, habéis ganado por el rencor de antes.